de las vías arterias de este municipio. Los profesionales del Grupo Forestal de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC y los técnicos de la Alcaldía de Buga realizaron un diagnóstico e intervención de la ceiba donde fue examinada en la parte superior y se eliminaron especies parásitas y epífitas que están ubicadas sobre sus ramas como bromelias, tilancias y matapalos. El estado que se encuentra la ceiba ubicada al frente del Hotel Guadalajara es un sitio estratégico por donde pasan los trasebuntes, es una de las arterias principales de la ciudad que debido a eso uno de los factores con que la ceiba también ha sentido el deterioro es el alto índice vehicular por este sector. Es importante recordar que el mantenimiento y el cuidado de la flora urbana es competencia directa de la administración municipal y una de las recomendaciones de la CBC es que la alcaldía realice el inventario de árboles dado que actualmente no existe y así formular el estatuto arboreo municipal. ¿Para qué? Para mirar el estado fitosanitario y la identificación de todas las especies que tenemos en el sector y también mirar cuáles están presentando amenazas y riesgos. Esta ceiba es de gran importancia para los bugueños y goza de un gran reconocimiento popular, pues por sus aproximados 150 años de vida representa un símbolo cultural e histórico, lo que hace que propios y visitantes advierta mayor preocupación. Luego de estas intervenciones el estado de la ceiba es otro y se evidencia su recuperación. La CBC continuará monitoreando para evaluar el comportamiento y evolución del estado de la ceiba.